Hola los saludo a su amigo Aokitesh y esta vez con un video sobre como jugar Street Fighter 3rd Strike Online Ultimamente el servidor GGPO ha sufrido ataques al servidor por parte de algunos Se puede decir que hackers y dejaron inhabilitado el servicio por un momento muy largo de tiempo Ya que quieren solucionar eso para dar un mejor servicio Aunque el servicio siempre se dijo gratuito así que pienso que por eso se van a tomar más Pero hay otra opción la cual se llama FireArcade Que viene siendo esto, tenía metales look pero ahorita no lo va a jugar así que lo voy a cerrar para hacer el tutorial Primero más que nada nos vamos a tener que venir a esta página www.firearcade.com Y nos va a aparecer esto Después lo primero que vamos a tener que hacer va a ser en descargas ¿Por qué en descargas? Porque es más fácil descargarlo y después registrarse ya lo de manos Pero si tienes una cuenta la puedes utilizar Ya salvamos el archivo donde ustedes quieren Yo ya lo tengo no lo voy a descargar solamente es de muestra para los que no saben Y generalmente siempre aparece en documentos en descargas como aquí yo lo tengo Miren, ese es el que yo lo tengo entonces ahorita con calma Después de eso ya que tengamos el archivo nos vamos a registrarnos Aquí ponen source name, por a mi es auki Así todos me conocen Password, inventan el que quieran Pongamos eso por ejemplo Y el correo electrónico es el de su preferencia Yo por ejemplo use este Este es el mío que dice que no es válido porque yo ya lo tengo registrado Y una vez que nos registramos Va a aparecer esta carpeta como les había dicho Ustedes las descomprimen si la tienen comprimida La abren Y va a aparecer otra carpeta que dice Firearcade La volvemos a abrir y van a aparecer todas estas carpetas Aquí es lo más importante que viene siendo rooms o cuartos o como se diga Yo por ejemplo tengo el de Garou El de Jojo Este es un juego de peleas como tipo de fantasmas Está entretenido The King of Fighters 2002 Last Blade 2 Metal Slug 3 Este no sé Este tampoco no me acuerdo Street Fighter 3 Strike Edition Este es el que vamos a jugar Este es el que nos interesa También el CBC Plus Que es el de C&K vs Street Fighter Si no me equivoco Entre otros La versión de The King of Fighters 2002 Tiene la versión de The King of Fighters Plus Magic Plus Y la normal Pero como el GGPO solamente se aceptan versiones normales Es la que vamos a jugar siempre Pero ustedes pueden jugar la The King of Fighters 2002 Si ustedes gustan Entonces ya que tenemos estas carpetas Yo les voy a dejar el link del descarga Que vendría siendo este Que tiene todos los runes que acababan de ver Incluyendo The King of Fighters Así que no se van a preocupar Esperamos a que pase el DS Le ponemos Saltar publicidad Y nos va a aparecer este link Ponemos el código En este caso es 3307 Le ponemos Autorizar descarga Nos va a aparecer este archivo Que pesa 564 MB Pero es lo que les digo Tiene todos los runes Que acabé de mostrar Incluyendo el de Kingdom Fighter Y el de Strike El de Street Fighter Strike Tercer Strike Así que no se preocupen por eso Y una vez que ya lo descargamos Yo por ejemplo Ya lo tengo Lo tengo descargado Porque yo también lo subí Yo subí el enlace Y fíjense aquí estamos Solamente le damos Extraer rooms O extraer aquí Hacemos eso La abrimos Están los de estos Solamente los Le ponemos copiar Por un ejemplo Ya que los copiamos Nos vamos a la carpeta Del Fire Arcade Que viene siendo esta La que tenemos en descargas Nos ponemos en rooms Y solamente copiamos Todos los archivos Una vez que tengamos Copiados todos los archivos Lo que vamos a hacer Va a ser Irnos otra vez a la carpeta Disculpenme Que la haya cerrado Es que Se me olvidó Vamos a la carpeta Y abrimos Yo Para Para configurar Los juegos Y para que todo funcione Antes de jugar online Yo siempre me meto A la segunda opción Porque este es para jugar online El Fire Arcade Es para jugar online El GG POFBA Que viene siendo esa La abrimos la aplicación Y va a aparecer este cuadro Lo que vamos a tener que hacer Va a ser Games Download Games Y Nos va a aparecer Otro cuadro Aquí No le van a aparecer Los rooms Entonces lo que ustedes Tienen que hacer Es apachorrear En este botón Escanear rooms Y aquí solamente Le ponemos La palometa Mostrar Solamente Los que están disponibles Y le damos a escanear Vamos a que cargue Y ya todos los rooms Que les pase Van a aparecer aquí Yo por ejemplo Para jugar Se puede utilizar El teclado Pero es muy difícil Se puede utilizar Un control genérico Ya sea de Playstation 3 O de Xbox 360 Si quieren eso Lo puedo hacer Un tutorial más adelante De eso no se preocupen Eso ya depende Pero yo también Soy poseedor De un arcade stick Así que yo voy a jugar Con un arcade stick Antes de meterse El online Yo les recomiendo Que configuren Los juegos aquí Por ejemplo Lo que vamos a jugar Va a ser El de Street Fighter Tercer Strike Ahí está Dejemos a que cargue Una vez de que cargue Va a aparecer la pantalla Le ponemos Juego Game Y después de ponerle El juego Le vamos a irse a Mapa de los O juego del mapa De los inputs Aquí es para configurar Los botones Y va a aparecer Este cuadro Después de este cuadro Solamente lo que vamos a hacer Va a ser doble clip Y vamos a seleccionar El botón que queremos Ya sea en nuestro Control de Xbox En nuestro teclado O en el arcade stick Y solamente presionamos Y automáticamente Se configura Yo ya lo tengo Configurado todo Nomás estoy usando Las mismas Nomás es como Darles un ejemplo Para los que no saben Y esta configuración Se guarda Ya cuando se guarda Ya no hay problema Si ya cuando vayan A jugar online No van a tener La necesidad De estar configurándola A cada rato Lo cual es un punto Lo cual es un punto Muy bueno Por así decirlo Entonces Pongamos de cuenta Que Veamos que el juego Sirve perfectamente Nomás le damos A Start Start Esa es la modalidad De un solo jugador No es necesario Que ustedes Si quieren pasarse El juego Sin necesidad De retar a otras personas Está bien Lo pueden jugar así Pues solamente Es una muestra Ahora para jugar online Nos vamos a ir a Far Arcade Ya con los controles Configurados Así nos vamos a batallar Aquí vamos a poner Nuestro nombre de usuario Y nuestra contraseña Yo ya lo tengo guardado Para no estar batallando Y no estar Poniendo La La Contraseña Y el usuario A cada rato Entonces le ponemos Entrar Y nos aparece El lobby Bajamos Y cada vez Que aparezcan Estos cuadros Al número De la izquierda Son las personas Que están en el bloque Que aquí son Seis personas Son jugando Y el nombre Del juego Y hay más juegos Si ustedes quieren Otro room Nomás hagámonos A ver Como de aquí No fighter Según eso Solamente dice Que hay una persona Pero es mentira Porque son más de 100 Son más de 100 personas Que están jugando Last play hay 7 Meral Slug 3 Hay 4 Y Street Fighter Tercer strike Hay 49 personas jugando Le damos doble clip Automáticamente Aparecemos En el En el de este En el En el room Y esta es la sala Aquí esta el chat Podemos escribir Lo que queramos Y para retar A alguien Solamente Vas a aparecer En el nombre De el Y le vas a dar Doble click Y vas a esperar A que acepte O que no Si te retan Va a aparecer Un letrero Aquí chiquito Que te va a poner Aceptar O denegar Por ejemplo Ya vamos a jugar Online Ven Aquí esta Mi nombre De usuario Aokiji Y este es Con el Que entramos A jugar Seleccionamos Aken Nomás Hay que esperar A que el otro A que el otro Jugador Elija Aquí hay gente Mucho Muy pro Así que deben Más o menos Darse una idea De como jugar Joder El primer round Ya lo ganamos Creo que es algo Bueno Joder Joder Ah Nos ganó el segundo round A ver como nos va en el último Toma bich Le ganamos Y así es consecutivamente Entonces espero les haya gustado el tutorial A mi la verdad me gusta mucho jugar online Y pues Si tienen alguna duda solamente mandenme un mensaje En los comentarios denle un like Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!